Control, control, por favor pásame esa llamada Hola, buenos días ¿Qué tema querías y de dónde me llamas? Te llamo de dos hermanas Te llamo de dos hermanas Te llamo de dos hermanas Toma, mi hermana Mírame que mi marido me engaña Espérate, que voy a ver lo que dicen las cartas Tu marido, tu marido Qué granuja que es ese tío Que te está poniendo los cuernos Que te está poniendo los cuernos Hola, Dios mío ¿Qué le haces a esta sinvergüenza? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Que te pongo dos velas negras Yo te pongo dos velas negras Basura, mamarracho Que contigo yo hago un capacho Mamarracho, basura Que te dé una muerte segura Yo cojo un cardero, preparo un puchero Le pongo pimienta, pollo y menta Canela en rama, hoja de ketama La echo guindilla, café y manzanilla Que te pongo dos velas negras Yo te pongo dos velas negras Yo te pongo dos velas negras Que te pongo dos velas negras Yo te pongo dos velas negras Que te pongo dos velas negras Yo te pongo dos velas negras Basura, mamarracho Que contigo yo hago un capacho Mamarracho, basura Yo cojo un cardero, preparo un puchero Le pongo pimienta, pollo y menta Canela en rama, hoja de ketama La echo guindilla, café y manzanilla Que te pongo dos velas negras Yo 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 te pongo los velas negras Yo te pongo los velas negras Yo te pongo los velas negras Sí, es que yo hablo así, no, uy, uy, no, porque yo eso no lo digo, lo lianta que eres.